Hola que tal amigos como estan? Sean bienvenidos a un video mas de este perfumeria original Tijuana Amigos el tema del que vamos a estar hablando el dia de hoy es de las 5 o una de las mejores 5 fragancias en lo personal obviamente hay que resaltar eso de Paco Rabanne y tengo una estuche aqui que son fragancias y me queria volver loco porque en realidad estas 5 fragancias que estan aqui son las 5 mejores fragancias en mi gusto personal que yo mas he adorado de la marca Paco Rabanne desde el tradicional One Million hasta el legendario Black XS que fue lanzado en el 2005 hasta uno de los mas nuevos que es el Invictus Intenso de Paco Rabanne asi que vamos a hacer el unboxing de este estuchito que tenemos aqui en la mano y les voy a estar mostrando y dando una mini reseña de porque pienso que son las 5 mejores fragancias estas de Paco Rabanne, este estuche muchachos esta super bien esta super ideal para las personas que somos amantes de la marca Paco Rabanne para las personas que somos amantes de esta legión de perfumes de este diseñador Paco Rabanne o bien tambien esta super ideal para las personas que quieren conocer el mundo de las fragancias de Paco Rabanne y no tienen el presupuesto tan grande para comprar 5 fragancias pues bien este estuche que tengo aqui pues bien trae 5 fragancias y esta a un precio muchisimo menor que comprar una sola fragancia de Paco Rabanne asi que no se hable mas muchachos este video tambien es un unboxing de este set asi que vamos a sacarlo vamos a buscar por aqui la pluma de la suerte que la tengo aqui a la mano de enfrente pues se puede apreciar muchachos que traen los 5 perfumes que me encantan a mi asi luce, asi luce de la parte de enfrente y vamos a pasar a destaparlo por la parte de aca lado porque primero pues voy a estarlo sacando y despues les voy a estar mostrando los perfumitos como lucen una vez que lo sacamos muchachos desempacos podemos apreciar que trae un pues es un mini estuchito de 5 mini perfumes muy bonitos asi lucen todos, es una obra de arte este estuche tan precioso porque? porque se puede apreciar cada perfumito pero en su tamaño miniatura y a mi me encantan todas las miniaturas de todos los perfumes de hecho hay muchas personas que se dedican a coleccionar las miniaturas de esos perfumes y pues bueno este estuche viene con 5 miniaturas y vamos a empezar con el primer perfume y fue uno de los pioneros en toda la linea perfumistica que es el perfume mas conocido a nivel del mundial de la marca Paco Rabanne es el perfume One Million que te hace oler a un hombre millonario un hombre de negocios, un hombre presentable un hombre que se destaca por el perfume que usa One Million de Paco Rabanne es uno de esos perfumes que si quieres que te dure mucho el perfume en la piel debes de usarlo o debes de conocerlo el precio en el que anda regularmente este perfume en tiendas departamentales es entre 80 dólares y 90 dólares americanos de este perfume la presentación que contiene este estuche es la presentación de 1,0,17 onzas o bien 5 mililitros el perfume viene de un excelente Oudet Trilet luce mas o menos asi muchachos se los voy a estar poniendo por aqui en un video acabo de mencionar que Paco Rabanne es hecho en Francia es un perfume que fue creado para durar tiene una persistencia en el aroma bestial muy buena te da presencia, implica presencia el perfume asi que Paco Rabanne como numero 5 en este top de las 5 mejores fragancias una de las 5 mejores fragancias de Paco Rabanne miren, lo voy a sacar, lo voy a poner aqui para que conozcan el tamaño, se den una idea con la palma de mi mano esta super hermoso, son esos perfumes pues bien que se que, ah no trae spray, no trae el, 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 el típico atomizador acá, estos perfumes se utilizan a la antigua lo destapas, lo bates y te pones pues atrás de la orejita atrás de la otra oreja, en las mancuernillas y pues como se utilizaban antes los perfumes y eso también me encanta es una presentación son unas presentaciones muy bonitas, miren la curiosidad que tenemos aqui bueno, pasamos al siguiente perfume muchachos y es el legendario Black Excess un perfume que implicó y marcó moda en el 2005 es una creación de Rosendo Mateo es un perfumista de origen español o de origen español Rosendo Mateo con otra colaboración aparte con otro perfume pegando con un hit tremendo en el 2005 y creando recuerdos y memorias para este perfume en las salidas de noche Black Excess se convierte en el perfume ideal en tu acompañante ideal para salir en las temporadas de otoño y de invierno ya que sus notas de la familia efetiva oriental para hombres dan y quedan super excelente en la manera que te guste vestir es un perfume para usarse en temporadas de invierno o de frío con un outfit entre casual y semi formal Black Excess aparenta ser, al menos en su tamaño regular un encendedor que se abre y un encendedor pues obviamente que se cierra una presentación en negro que lo hace resaltar que es un perfume para la noche o un perfume para usarlo en temporadas de otoño o temporadas de invierno Black Excess de Paco Rabanne también tiene ese toque juvenil sin perder el estilo de un hombre maduro Black Excess de Paco Rabanne como puesto número 4 en este top 5 y también miren que precioso le mira aquí en la mano está muy bonito el perfume está muy ideal y también lo puedes conocer en este set que es un set de 5 perfumes el siguiente perfume muchachos que vamos a presentar es uno de los perfumes de Invictus pero no es cualquier Invictus es un perfume que lo odias o lo amas en esta ocasión tenemos al buen Invictus Intenso Intense de Paco Rabanne en Invictus es un perfume un poquito más plasticoso unas notas un poquito más artificiales pero esas notas artificiales hacen que persevera un poquito más el perfume hay una legión de seguidores de la marca Invictus del diseño Invictus que aman a este perfume y también cabe mencionar que hay muchísimas otras personas que odian al perfume intenso de Paco Rabanne muchos dicen que dura otros dicen que no dura absolutamente nada pero en lo personal yo he usado Paco Rabanne Invictus Intenso y en mi ha tenido un desempeño totalmente bueno y también cabe mencionar que las notas sí son un poquito más sintéticas pero para nada pierde ese ADN súper especial súper enigmático que es el ADN de Invictus tradicional recuerden que Invictus muchachos nació con una medalla de campeón síntoma de que va a ser un hit de aquí a varios años así que el siguiente perfume muchachos que tenemos es el súper perfume acanelado de One Million Privé un perfume que también malgame Dios tienes que conocer en su tamaño regular yo lo amo en la presentación grande al menos en temporada de invierno One Million Privé hace que te dure el aroma días en la ropa si es que le cayó fragancia a la ropa y muchísimas horas a las 24 horas en la pared del atomizador One Million Privé es ese perfume que te encanta tener en temporadas de invierno y que te encanta vestirlo porque te hace sentir seguro de ti mismo porque el grado de fijación muchachos la estela y la fragancia que te acompaña con One Million Privé hace que te sientas sumamente seguro de ti mismo al momento de andar usándolo y por último muchachos pero no menos importante es el muy buen perfume el perfumito de Invictus clásico de Paco Radal pues es el clásico de clásicos es Invictus que a todos que todos al menos todos amamos y si tú no lo amas tú dices que no te gusta lo puedes dejar aquí en los comentarios y obviamente los voy a estar leyendo porque me encanta leer sus comentarios es el Invictus intenso lanzado casi 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 ayer es un perfume muy bueno lanzado en el 2016 es apenas un bebecito en este mundo perfumístico a comparación de la leyenda del One Million pero ha creado también una legión de seguidores que aman profundamente este perfume y es el muy buen Invictus tradicional de Paco Radal recuerden que Invictus hay muchos pero el mejor de todos al menos a la opinión de su servidor es el One Million perdón es el Invictus tradicional moradito miren es una preciosura viéndolo así miren que súper bonito luce y lo vamos a poner juntos con sus acompañantes que están Invictus de Paco Radal es ese perfume que lo puedes utilizar sumamente versátil para cualquier tipo de ocasión para cualquier tipo de situación y con cualquier tipo de outfit bueno amigos yo soy Rosyendo Duarte recuerden que de la vista nace el amor dale un pato a la pasión si te gustó el video dale like y nos vemos en otro video bye